Noticias de Estados Unidos de América Trump dice que consideraría tener a Tucker Carlson como vicepresidente porque tiene un gran sentido común. Cuando dicen que ustedes son conservadores o que yo soy conservador, no es que seamos conservadores. Tenemos sentido común, argumentó el presidente sobre la posibilidad de que el presentador sea su compañero de fórmula. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, apareció esta semana en el programa The Clay Travis and Buck Saxton Show donde fue consultado por su próximo potencial compañero de fórmula. Específicamente, al republicano se le preguntó por el expresentador de Fox News, Tucker Carlson. ¿Considerarías a Tucker Carlson en tu lista de vicepresidentes? Quiero darte una hipótesis. Eres un gran fanático de los deportes. Ya sabes, como NextEvan se va a retirar en algún momento. Y si hablas con el director deportivo de Alabama, te dirá que tiene una lista. ¿Entonces, estaría Tucker Carlson en su lista de potenciales vicepresidentes? ¿Y cuántos nombres podrían estar en esa lista cuando te sientas y miras y examinas el campo político? Le preguntaron a Trump, quien se limitó a responder sobre Carlson. Me gusta mucho Tucker. Supongo que lo haría. Creo que diría que lo haría porque tiene un gran sentido común, replicó el titán Donald Trump. Patriotas como conservadores, queremos tener fronteras seguras. Queremos tener un muro porque los muros funcionan, sentenció dejando abierta la posibilidad de una fórmula presidencial Trump-Carlson 2024. Amigos, el último encuentro entre Trump y Carlson fue en agosto pasado, cuando el expresentador de Fox News y El Republicano mantuvieron una conversación lanzada en X, Twitter, al mismo tiempo que se realizaba el primer debate presidencial republicano. Aquella entrevista, en su momento, fue el video más visto de la historia de X alcanzado rápidamente a las 200 millones de visualizaciones, número que incrementó con el correr de los días hasta llegar a las 266 millones de visualizaciones. Solo la entrevista de Tucker al economista y candidato presidencial argentino Javier Milei superó a la de Trump, alcanzando las 422 millones de visualizaciones. Tucker Carlson fue en su momento el presentador más visto en las cadenas de televisión de Estados Unidos. Sin embargo, fue despedido de Fox News en abril, apenas días más tarde que la cadena acordara pagar a Dominion Doring System 787 millones de dólares para resolver extrajudicialmente demandas por difamación. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.